Muy buenas queridos amigos míos, vamos a coger un cuenco rapidito, vamos a coger tres huevos y vamos a coger tres gajitos de albahaca. En nombre de la oración de San Luis Beltrán la van a leer primero, con un vasito de agua y una vela blanca. Este recipiente es donde yo preparo mis baños a veces. A estos huevos le vamos a echar agua de florida, nos vamos a pasar estos huevos por todo nuestro cuerpo. Y primero vamos a pasarnos, vamos a barrernos la albahaca y vamos a pedir principalmente que todas las maldiciones, brujería, hechicería, mal pensamiento, atraso, problemas económicos, obstáculos, éxito que estén dañados en nuestro árbol genealógico, lo borramos y lo eliminamos, todo sufrimiento, tristeza toda angustia, todo problema político, problema de escasez, lo borramos y lo eliminamos de nuestro cordón ancestral aquí y ahora, por nuestras generaciones de nuestra segunda, tercera y cuarta generación, la generación descendiente y la generación futura. Borramos y eliminamos estos patrones que no tienen aprisionado en el pasado y que están en nuestro ADN, lo borramos y lo eliminamos. Porque si no borramos nuestros patrones ancestrales genealógicos, a lo mejor a usted no le están haciendo ni brujería ni nada, pero ese patrón familiar le sigue persiguiendo la abuela, la abuela de tu abuela, esos sufrimientos que ellos dejaron allí sin saber cómo resolverlo, te siguen persiguiendo a tus hijos, a ti, a tus hijos y generación en generación. Por lo tanto, borra y elimina todo patrón de tu árbol genealógico, de mi madre, de mi padre y de mis hijos, de la madre de mi hijo, de la abuela de mi hijo, del padre de mi hijo, de mi madre y de mi padre, digan el nombre de sus hijos, el nombre de ustedes. Borro todo patrón negativo de brujería ancestral, genealógica, de hechicería, de maldición, de envidia, desalación, problema de casa, tristeza, angustia, ansiedad, depresión, enfermedades, secuencia de sufrimiento, escasez de amor, escasez de economía, problemas políticos, liberación, para que nos libere, nos borre y nos libere de todo ese árbol genealógico. Porque ese árbol genealógico, si tú eres cubana, por ejemplo, las descendencias africanas sufrieron ese esclavismo. Ese esclavismo se injerta en nosotros, aún en ADN. Entonces, tenemos que orar esta oración, que después de este video voy a poner la oración para liberarse. No sé si va a ser hoy o mañana para poderse liberar del árbol genealógico. Se lo pongo en esta semana, no sé cuándo, puede ser mañana o pasado, para que ustedes aprendan a liberarse. Porque a veces pensamos que esas energías vienen de nosotros y en todos los casos, y en casi los casos, el 99,9 viene de nuestro árbol genealógico, de nuestros ancestros, de nuestra patente genealógica que nos introdujeron en nuestro ADN. Entonces, hay que borrar esa descendencia esclavista, esa descendencia de capataces, esa descendencia de dictadura que tuvieron nuestro antepasado, que fueron opresores por esas dictaduras esclavistas, por esos capataces esclavistas. Vamos a borrarlo de ese patrón negativo de nuestro ADN, de la segunda, tercera, cuarta y quinta dimensión, de él aquí y ahora, y de nuestro descendiente, de nuestros hijos, hijas, que no están en nuestra familia y de nuestros maridos. Vamos a borrar de padre y madre esas secuencias patronales. La borramos aquí y ahora en nombre de Dios. Aquí y ahora borramos tristeza, pérdida de amor, sufrimiento, tristeza, enfermedades, mal de salud, problemas de escasez, problemas de viajes, problemas de política esclavista. Entonces, a veces vamos a hacer cosas y esa generación en nuestro pasado sigue en nuestro ADN. Entonces, tenemos que borrar esos patrones para poder liberarnos. Y casi a todos los cubanos que yo escucho tienen siempre esos mismos patrones que yo me estoy dando cuenta en mi consulta. Porque no aprendemos a eliminarlo. En mi video busquen que hay una oración para eliminar atadura del árbol genealógico. Pero en estos días le voy a poner una oración para eliminar atadura de los hijos y eliminar atadura de nuestro árbol genealógico ancestral. De las cosas que ellos vivieron oscura y negativa y que se la injertaron su madre y su padre. A tu madre y a tu padre. Y siguen en tu patrón. Pero en este momento yo estoy declarando que lo elimino y lo borro. Y que se haga polvo y se esfume en el universo. Entonces, vamos a pasar nuestros tres huevos. Cuando digamos esta oración, primero nos barremos la albahaca y luego los tres huevos con agua de florida. El agua de florida lo que hace es alejar las negatividad. También me la he hecho en el centro de mi cabeza. Este recipiente que estoy aquí en el baño de mi casa es para las limpiezas que yo hago. Busquen siempre un recipiente determinado para cada cosa. Para limpieza, para baños, para baños de florecimiento y miel. Es muy bueno tener un cuenco para cada cosa. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. ¿Dónde tiramos los huevos? Vamos a un monte, a un campo y tiramos todos estos huevos y los rompemos. En nombre de Dios, rompemos. Como vas a decir, rompo patrones negativos de secuencia genealógica ancestral, de escasez, de sufrimiento, de malestar, de política, de dictadura, de esclavismo, de capataces, de esclavismo, de sufrimiento, de tristeza, de desamor, de ansiedades, de problemas de salud, de problemas de empleo. Yo con estos huevos los rompo y rompen, pum, pam, rompo ataduras de mi árbol genealógico. Sea cual sea, sea cual sea que sea en negativo, la estoy rompiendo porque así lo ordeno yo. Y tú estás rompiendo con tu energía el ADN. Estás invocando para romper esa energía que no te deja prosperar. Que la pasaron tu abuela, tu abuelo, tu tío, tus hermanos y ese patrón se sigue repitiendo en la familia y no termina. Y tú dices, bueno, ¿cómo me está pasando a mí esto? Porque te hace 20 limpiezas y sigues igual. Entonces, vamos a tratar de hacer las oraciones. Recuérdense que el desarrollo espiritual te va a ayudar a despertar espiritualmente para que tú entiendas tu vida. No solamente es el desarrollo espiritual te va a ayudar a los guías espirituales, que atenderlo, que atender a la gente, te va a ayudar como persona a despertar espiritualmente y a tener una mente abierta para que tú puedas entender más allá del límite de las cosas que hay en el plano de este libre albedrío, entenderlo para poder tener un crecimiento. Amigos míos, esto es todo por hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Muchas bendiciones y suscríbete a mi canal para que reciba mi notificación y ayude a crecer este canal y aporte algo positivo. Hombre, dale un like para que este canal vaya la gente mirándolo. Cuando tú das un like, la gente lo va mirando, lo va mirando y va pasando de mano en mano. Y lo que estamos haciendo no es creciendo para nosotros, sino creciendo para también los demás, que las personas que estén necesitadas puedan aprender algo productivo y que les sirva para ayudarse a sí mismo. Nosotros somos parte de cada energía. Somos la misma energía, aunque cada ser es independiente. Entonces, cuando ayudamos a otros, nos estamos ayudando a nosotros mismos, porque todos somos uno. Bueno, entonces no es que yo sea buena, yo soy humana, soy espiritual y lo que no quiero para mí no lo deseo para los demás. Y si hay algo que pueda ayudar a la generación de ahora, pues aprovechen ahora y decreten y oren. Atento a la oración que voy a hacer en estos días. No me pregunten cuándo la va a poner. Atento, suscríbase si no está suscrito para que reciba mis notificaciones. Te lo voy a agradecer. Gracias y es importante que esté atento para la oración que voy a poner para los hijos y oración para descrear todos los patrones, eso que tu antepasado pasaron y nuestros antepasados cubanos también pasaron. Los negros esclavos africanos que tuvieron el tiempo de la esclavitud, esos genes que nosotros hemos heredado de nuestras generaciones genéticas antepasadas, vamos a librarlo y lo que nosotros estamos generando en nuestra vida ahora también. Bueno, amigo, espero que este huevo es una sola vez, una sola vez que te lo pases, lo tira, que lo hagas mensualmente es muy divino. Que te guste incender un incienso de protección, yo lo hago. Un incienso de ruda también. Que te gusta virar una vela, pues hágalo. Haga todo lo que le haga sentir emoción con lo que usted se conecte y se alinee. Bendiciones y gracias. No olvides suscribirte a mi canal. Es la única forma de aportarle cosas a mi canal. Entonces, si a ti te va bien lo que yo hago, pues dale un like, pasa sola a tu prima, a tu hermana, a tu cubita, a la gente de Italia, Holanda, Noruega, Miami. Dile que yo existo para que esa persona la salve tú también. Bendiciones. Ahora sí que me voy. Gracias.